Hola chicos, llegamos a 100 suscriptores en el canal de la Biblio de la EP45 Mis informantes me dijeron quién es el número 100 Así que me pongo el barbijo y vamos a darle una sorpresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video